Este es un paso a desnivel en el que la ciudad de Guatemala está colaborando con Santa Catarina Pinula. Es una de las entradas más importantes a la ciudad, donde el tránsito y el tráfico vehicular tiene un gran impacto en su ciudad de Guatemala. El alcalde Ciero se ha propuesto desarrollar aquí un paso a desnivel, un paso a desnivel que tiene, como lo decía inicialmente, la colaboración de Ciudad de Guatemala. Le hemos cedido un espacio importante de área en la planta Cambray, donde se ha logrado cabalmente hacer esto, lo que ustedes ven, ampliar el espacio para poder lograr la ejecución de un tan importante trabajo como este paso a desnivel. El paso a desnivel ya se encuentra en un 40% de su ejecución. Estamos estipulando poderlo tener finalizado a finales de agosto, inicios de septiembre de este año. En este lugar transitan 80 mil vehículos al día. Pasan personas que van para Viacanales, que van para Fraijanes, que van para San José Pinula, que vienen de Santa Catarina Pinula y la ciudad de Guatemala. Y esta obra va a poder permitir que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida, podiendo transitar de una manera más ordenada, con mejor seguridad vial. Y así pueden impactar directamente en el tiempo que ellos van a pasar ya en sus hogares con su familia.